Oigan, ¿como que esta oleada no les trae recuerdos? Hola, casualistas, ¿qué tal? Y volviendo a grabar un video sobre fútbol internacional desde hace, uff, ya bastante tiempo. Estaba viendo este partido y dije, ¿por qué no hacer un video? Total, ¿tengo algo de tiempo libre? Y a ver, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué decir de este partido? Un partido con dos tiempos distintos muy marcados. Y si me preguntan a mí, yo creo que lo que sucedió es que al Real Madrid se le acabó la gasolina y el Barça, pues, jugó todo el partido de una misma manera. Hubieron cosas muy interesantes, cosas que ya se había visto del Barcelona en el partido que se jugó ante el Bayern Múnich por la Champions. Rasgos que el Barça ya viene repitiendo con cierta regularidad, incluso desde que comenzó la temporada. Y esto es algo que viene por parte de Hansen Flick, un entrenador muy... que le gusta que sus equipos tengan mucho vértigo, un entrenador que le gusta que sus equipos tengan mucha intensidad y de mucho juego vertical. Aunque, de todas maneras, recuerdo que algo que se habló, no sé si mucho, pero yo lo escuché bastante sobre el Barça del partido ante el Bayern Múnich, es que el Barça ganó renunciando a la posición. Y en parte es cierto, este Barça, digamos que no tiene como prioridad la posesión de la pelota. Sí es cierto, y lo que sí creo que sí lo intenta, sí intenta tener la posesión, sí intenta defenderse con la pelota y llevar el control del partido. Pero, a diferencia con Barça anteriores, cuando no lo logra, cuando el equipo rival le plantea el partido de cierta forma que le complica tener la tensión de la pelota, no se ruboriza e intenta buscar otras opciones para poder ganar el partido. Ahora, a diferencia del partido contra el Bayern, en este partido sí tuvo la posesión el Barça también. Fue un partido más redondo para los culés en este sentido. Ya que tuvieron el 59% de la posesión, casi 60%, y el Madrid un 41%. Además, remató 15 veces, el Madrid 9 veces, y el remate ese largo tuvo 7, el Madrid tuvo 4. Así que, en este sentido y en líneas generales podemos decir que el Barcelona dominó a cabalidad el partido. Ahora, el primer tiempo sí es cierto que el Madrid, me parece que está por encima del Barça, pero por muy poco, tampoco creo que sea demasiado. Tuvo mayores ocasiones, fue un equipo físicamente bastante, estuvo bastante bien, pero creo que el problema fue que, a ver, el Real Madrid, cuando se ha visto otros partidos del equipo blanco, no es un equipo que sus partidos suela avasallar. Es un rival que, bueno, juega tranquilo, juega sosegado, y en el momento que necesita hacer los goles, aprieta el acelerador y ya está. Ahora, a diferencia de ese Madrid, con el Madrid que vivimos hoy, vimos un Madrid mucho más intenso, un Real Madrid que intentó avasallar al Barça, y digo intentó porque no lo logró en ningún momento, porque el Barcelona utilizó muy bien lo que es la trampa del offside. Un Barcelona con una línea muy adelantada, una manera de jugar muy ofensiva, pero a la vez también muy riesgosa, porque si alguno hace mal algo, un mal cálculo, dejas al rival de cara a cara con el portero, y fue lo que pasó en este partido en alguna que otra ocasión. Hay una ocasión que Vinicius tiene una entrada clara, que si bien es cierto, tiene una marca, la saca con facilidad, porque el que lo estaba marcando era Koundé, y en el repliegue, en defender hacia atrás, en el retroceso, es muy complicado para el defensa y el delantero es el que tiene, o el extremo en este caso, es quien tiene la mayor probabilidad de salir victorioso de esa situación. Bueno, Vinicius se mete al área y remata, remata muy mal, y esto para los interés del Barça vino bastante bien, porque la pelota sale desviada y no llega a convertir el primero para el Madrid. Y después también hubieron otras ocasiones que tuvo el Madrid, pero estas sí salieron bien, como los goles anulados a Kylian Mbappé, ambos en posición adelantada, y algunas que otras jugadas más, que también terminaban en posición adelantada para el Real Madrid. Es algo que supo utilizar muy bien el Barça en este partido, y que vemos que cada vez se va enfianzando más en su estilo de juego. Y bueno, hace un momento estaba hablando del Madrid, me fui del tema, disculpen. Volviendo al Real Madrid, el Madrid salió a jugarlo con otra intensidad, sabiendo obviamente que al Barça no le puede regalar ni un cachito de espacio, porque hoy por hoy es un equipo leggetal. Y el primer tiempo, bien, lo complicado iba a ser sostener ese ritmo de partido durante los 90 minutos, y eso es lo que creo yo le termina pasando factura, porque el equipo blanco en el segundo tiempo no pudo hacer las coberturas que se hizo en el primer tiempo, porque en el primer tiempo todos los 11 jugadores del Madrid, bueno, los 10 jugadores de campo, porque el Unin, bueno, no presiona, pero los 10 jugadores de campo estaban constantemente intentando presionar al Barça, presionar la salida, intentando tapar todos los huecos, líneas de pase, pero en el segundo tiempo ya no fue tan así, ya no estuvieron tan sincronizados, quizás también producto de cansancio, producto de haber tenido un primer tiempo bastante desgastante, y esto hizo que el Barça encontraba muchos más espacios que cuando un jugador del Madrid iba al marcaje, no fuera acompañado, o en todo caso el acompañante llegara a destiempo, y eso el Barça lo sabe aprovechar muy bien, porque tiene dos extremos muy veloces, muy ofensivos, como lo son Rafinha y Lavin Yamal, dos jugadorazos, un Rafinha que hasta hace un tiempo estaba siendo muy cuestionado, y que hoy por hoy ha sabido reponerse, y ha sabido potenciarse, y obviamente dentro de esto también tiene mucho que ver Hansi Flick, quien ha sabido darle la confianza al brasileño para que pueda elevar su nivel, otros jugadores que también lo hicieron muy bien, fueron obviamente Lewandowski, que termina marcando un doblete, que creo que no es novedad, y Fermín López en el ataque, un jugador canterano, que no estoy seguro si ha debutado recién esta temporada, o la temporada anterior, pero es claro que muchos partidos en primera no tiene, al igual que Marc Casado, dos jugadores de la Masía, que el día de hoy demostraron estar más que nada capacitados, para este nivel de elite del fútbol, dos jugadores que hasta hace no mucho, han estado en la cantera de Barça, después otros rendimientos superativos, como el de Pedri González, que de Pedri ya lo conocemos desde hace un buen tiempo, y no sorprende tanto el buen nivel que tiene, pero ahí está, hizo un gran partido, a Valdé, también por la banda estuvo muy incisivo, un lateral muy ofensivo, muy rápido, Koundé, que más que nada estuvo cerrando bastante bien, aunque se sumó al ataque, pocas veces pero se sumó, y cuando lo hizo, lo hizo bien, atrás Íñigo Martínez, bastante bien creo este partido, si se va con una María, pero creo que, en general hizo un partido bueno, correcto, y Kubarzi, quien es un jugador muy joven para ser central, y el día de hoy creo que lo hizo bien, es cierto, tuvo algunos errores, hubo un error creo, uno de los más garrafales que tuvo, fue intentar parar la pelota, en una situación complicada, con la presión del delantero rival atrás, y obviamente no termina controlando bien, porque el rival estaba apretando, era una situación en la cual, por lo general uno cuando ve defensas experimentadas, lo que hacen es, mandarla a cualquier sitio, y bueno que los jugadores se acomoden, y reiniciamos la jugada, pero dentro de todo, creo que lo hizo bastante bien, para la edad que tiene, tiene una entrada espectacular, a Vinicius en el área, que le entra totalmente limpio, y con respecto a la salida de balón, ni que decir, creo que es su fuerte, es uno de esos centrales, que sabe jugar muy bien con los pies, que creo que incluso si lo pusieran de contención, el tipo lo haría bastante bien, pero ahí de central está perfecto, es Ñaki Peña, quien el día de hoy, cuando tuvo que intervenir, lo hizo y bastante bien, su mejor atajada, creo que no valió, por el tema del offside, porque la saca de la línea, muchos sabrán a qué jugada me refiero, una jugada que ocurrió en el primer tiempo, no estoy seguro, si minuto 15, minuto 14, pero por ahí, pero finalmente, los jugadores de Real Madrid, creo que Mbappé es el que estaba adelantado, de todas maneras es un atajadón, y en todo el partido, respondió bastante bien, por parte de Real Madrid, bueno, Lunin, yo creo que no tiene culpa, en los goles que le terminan haciendo, es más que nada, un tema de la defensa, y que el equipo, no logra sostener el rendimiento, el primer tiempo, en el segundo tiempo, vuelvo a repetirlo, de un inicio, Madrid, no es un equipo, que suela presionar, los 90 minutos, es un equipo, que ante otros rivales, medio que aguanta el partido, medio que incluso a veces, se lo están ganando, como por ejemplo, en el partido del Dortmund, por Champions, y un momento, una media hora, aprietan el acelerador, y terminan volteando los encuentros, y en este caso, intentaron hacer algo distinto, intentaron presionar desde el minuto uno, e intentaron hacerlo todo el partido, y lo que sucede, es que si juegas con esta intensidad, y no estás acostumbrado, a hacerlo constantemente, no te da para hacerlo los 90 minutos, bueno, finalmente el Barça, terminaría goleando al Madrid, terminaría ganándole por 4 a 0, 2 goles de Lewandowski, el tercero de la Min Yamal, muy buen control en primera, y definición con el pie malo, entre comillas, pero la Yamal está demostrando, que pie malo no tiene, y el último, es una pinturita de Rafinha, un golazo, lo sombré del arquero, y Lucas Vázquez, por más que lo intenta, no llega a sacar la pelota desde dentro, resultado contundente, partido muy atractivo para ver, los dos tiempos, incluso el primer tiempo, que termina 0 a 0, fue un partido muy dinámico, un partido con un Madrid, muy ofensivo, y un Barça también ofensivo, y respondiendo a las embestidas, que daba el Real Madrid, también es un partido muy táctico, para los amantes de la táctica, este partido, estuvo bastante entretenido, y bueno, no mucho más, no sé si voy a seguir haciendo, estos vídeos, hablando sobre fútbol internacional, igual si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, y compartirlo con las personas, que crees que pueda ser, de su interés, también no te olvides, de suscribirte al canal, y activar la campanita, para que YouTube te avise, cuando suba vídeo, en la descripción del canal, están mis redes sociales, por si quieres seguirme, o quieres comunicarte conmigo, de manera más directa, también está el link de mi PayPal, por si quieres colaborar, con el canal, de manera voluntaria, y monetaria, y otra manera también, de colaborar, es que ya está activa, la función de miembros, en el canal, y por 5 soles, puedes hacerte miembro, por un mes, ahora sí, de momento, eso sería todo, y conmigo será, hasta la próxima, un abrazo.